¡Eso me llega! Señoras y señores llegó la hondureña después de unos cuantos días de ausencia Bueno esta chica no la vemos desde antes del 24 Bueno aquí está con nosotros a lo mejor andaba en su tierra natal en Honduras Pero aquí está con nosotros nuevamente ya regenerada Gracias por ver el video Gracias por ver el video La alegría señores Miren la hondureña Bárbara En aquella esquina por ahí por ahí el de gorrita moradita Ese es Tiroloco McClown Miren quien llegó Miren quien llegó Llegó la Silviona ¿Por qué no le habló a la hondureña? Vaya que a saber si son grandes amigas No se dieron quizás Una no se dio cuenta que la otra iba pasando por ahí Que pasó a la par de ellas Lo que no le habló a la hondureña Lo que no Ahí está Don Elmer El dulcero Mírenlo, 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 mírenlo Es este Don Elmer Quizás mucho dulce come Siempre anda bien hiperactivo Mucho dulce, mucho dulce Don Elmer El dulcero Ha venido con todo la hondureña hoy Ya tenía días de no venir Hoy ha venido con todos los poderes Ha venido a moverse Llega el chino, llega el chino ¡Bárbaro chino! ¡Bárbaro chino! El chino mostró su hilo dental Ahí estaba La cifra, 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 la Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. Ese que canta, lo escuchan, está en la batería, ese hombre es lustrador de zapatos también, es un emprendedor, de hambre no se muere esa persona, oiganlo. Aplausos, aplausos. Vayan sacándose ese dólar, hoy no ha venido. Aplausos. 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 Y ha venido con todo la hondureña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!